Bien, y recordemos que, como bien se decía en la nota, sectores que se muestran preocupados o molestos por las declaraciones que hizo a título personal el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, son principalmente importadores y comerciantes. Pero, por el otro lado, como se veía bien en la nota, lo apoyan también los sectores agrícolas, entre ellos la Alianza Nacional Agropecuaria. Y también tenemos, justamente como cero de la Alianza y como dirigente de UPA Nacional, ya con nosotros a Guido Vargas. Don Guido, muy buenos días. Y bueno, tal vez no temar por qué el apoyo que ustedes le han dado a Renato Alvarado en torno a estas declaraciones que tienen que ver con la búsqueda de que Costa Rica ingrese a la Alianza del Pacífico. Buenos días, Don Guido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad a UPA Nacional y a la Alianza Nacional Agropecuaria. Lo primero es que siempre nos rostriegan el tratado para decirnos que nosotros tenemos que cumplir. Pero, cuando nosotros abocamos esa normativa, apelando el derecho que nos asiste, empieza un bombardeo de los intereses de los importadores. Y decir que nosotros estamos defendiendo el proteccionismo es olvidar cómo fue el proceso de los tratados, incluyendo especialmente el de los Estados Unidos. Cuando esto empezó, lo primero que ellos plantearon fue, agricultura no se discute con nosotros. Eso lo vamos a ver en las rondas ministeriales. Y la última ronda fue la de Doha, que revisen para ver cuándo nos hemos sentado para ver agricultura. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos visto una aplicación de esa libertad, llamada libertad de comercio, sin tutela comercial. El señor ministro de agricultura, lo que ha manifestado, es que como rector de esta cartera, que se debe a la producción y a los productores de este país, está dispuesto a que toda esa normativa sea analizada, sea revisada y en los casos de aplicación, que se aplique. Y nosotros, en este sentido, vamos a estar a la par del ministro siempre. Don Guido, entonces, sienten ustedes, muy buenos días, Katia Meneses se los saluda. Don Guido Vargas, miembro de UPA Nacional y también de la Alianza Nacional de Agricultura. Ustedes sienten que hay una competencia desleal, sienten ustedes que han sido golpeados, sienten ustedes que hay entonces una violación a los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país? Nosotros consideramos que Costa Rica no solo ha hecho la aplicación de estos tratados, sino que ha cumplido con todas las leyes de implementación. Sin embargo, no hay una definición de política agraria para Costa Rica que no sea la exposición a las fuerzas del mercado. Eso es lo que nosotros decimos que hemos jugado en una cancha dispareja y incluso contra el árbitro. Es totalmente claro y evidente que sí hay discriminación. Yo le puedo poner un ejemplo. Nosotros no hemos podido utilizar moléculas de primera generación para combatir plagas y enfermedades. que sí utilizan otros productores del mundo y que esa comida producida con esas moléculas viene a Costa Rica. Entonces, eso es una desigualdad. Eso profundiza la desigualdad. Cuando nosotros vemos que esa comida ha sido producida con condiciones totalmente distintas en la parte social, y aquí podemos verlo, vea usted la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua. Esto es salario mínimo para actividades agropecuarias. Fíjese que en el caso de Costa Rica, ese salario es de 524.41 y el de Nicaragua es 135.62. Esa es la gran brecha. Pero nosotros sí hemos sufrido un asedio en materia ambiental. Las exigencias de Costa Rica son distintas a otros países del mundo que no son monitoreados como son monitoreados nuestra producción. Nosotros no queremos degradar eso, queremos mejorarlo. Nosotros no queremos desmejorar la parte salarial ni la seguridad social. Queremos mejorarla. Pero ahí hay competencia desleal. Pues sí hay competencia desleal. ¿Dónde hay competencia desleal? Cuando vienen productos con precios de frontera excedentes de los países primomundistas, de los países desarrollados. Y que sería bueno también que se revise cuánto valen esos productos y cómo se están vendiendo aquí. Con el aguacate ha habido una gran discusión. Ustedes pueden ir a la zona de Los Santos, que es una zona productora de aguacate, y ahí a los productores no se les ha pagado más de 1.500 colones el kilo. Y ahí en los supermercados está a 4.500 y a 5.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Don Guido Vargas, de la Alianza Nacional Agropecuario, ustedes dicen representar a al menos unos 200.000 agricultores y agricultoras. Específicamente, concretamente, don Guido, nos gustaría que nos dijera acá y para los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, ¿cuáles son los puntos en particular, en concreto, que ustedes temen, les preocupa del tema de la Alianza del Pacífico? ¿En qué perjudican al sector agropecuario nacional esta Alianza del Pacífico? Bueno, yo no usaría, ¿qué es el temor? Porque el temor es decir, ustedes tienen miedo. Nosotros no es que tenemos miedo. Nosotros lo único que decimos es que con esos países, Costa Rica ya tiene tratados. Tiene tratados con México, tiene tratados con Chile, tiene tratados con Perú y tiene tratados con Colombia, que en el caso Colombia, por cierto, es de reciente implementación. Esto acaba de empezar. Y han venido diciendo de que ahora se requiere de una adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Cuando no hace nada decían que esos tratados eran lo mejor que nosotros habíamos hecho. Pero es inaceptable que nosotros, por adhesión, aceptemos una desarancelización más acelerada y una inclusión de los productos que no están. Y además de esto, nosotros quisiéramos que verdaderamente hubiera una ley de tutela comercial efectiva. Caso México. ¿Cuánto hace que se firmó el tratado con México? Costa Rica le ha podido vender leche a México. No le ha podido vender leche a México. ¿Por qué? Porque la caja es más pequeña o porque es más grande o porque las letras son del color que a ellos no les gusta y no han comprado la leche. Entonces, me parece que las reglas deben transparentarse. Y si el señor ministro de Agricultura, bajo estas condiciones, por las que estamos atravesando los agricultores, está a la par de nosotros, nosotros vamos a estar a la par de él. Pero nosotros podríamos revisar también cuáles han sido todos estos efectos. Pueden hacer visitas a los litorales, al Pacífico, al Atlántico, a Guanacaste, al Sur, al Norte, al Valle Central, al Valle Central Occidental, y podemos ver el empobrecimiento que ha tenido el sector productivo. Pero todavía seguimos luchando. Todavía somos sobrevivientes. Todavía generamos divisas. Todavía generamos empleo. Todavía generamos desarrollo. Nos parece que la actitud de don Renato Alvarado es la correcta, porque está dentro del derecho que le asiste a los agricultores ser tratados de igual, igual y no diferente. Bien, don Guido, le pedimos que se quede un momento ahí con nosotros, porque ya tenemos vía telefónica a Aida Montiel, quien es diputada del Partido de Liberación Nacional. Una de las declaraciones más fuertes con respecto a las críticas de Renato Alvarado ha sido por parte de Carlos Ricardo Benavides, quien es jefe de la Fracción de Liberación Nacional. Y pues queremos conocer la posición de Aida Montiel, que también es diputada de esta agrupación política. Recordemos, la bancada más grande en la Asamblea Legislativa. Buenos días, don Aida. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Los agricultores, pues, de lado, por lo menos la Alianza Nacional Agropecuaria, del lado del ministro. Y pues una crítica fuerte por parte, como decíamos, de don Carlos Ricardo Benavides y de alguna parte de la Fracción del Partido de Liberación Nacional y también del sector importador y del sector de comercio. Su opinión, su punto de vista, señora diputada. Buenos días. Bien, estamos haciendo contacto, César, con la diputada por Guanacaste, doña Aida Montiel, sobre este mismo tema, pero también tenemos a don Guido Vargas, quien es miembro de UPA Nacional y de la Alianza Nacional de Agricultores. Doña Aida, no sé si ya usted que escuchó la pregunta de César Barrantes. Muy buenos días. Bien, ya vamos a tener en pocos minutos tenemos un problema técnico y ya tendremos a la diputada de Liberación Nacional, como bien lo decías, Katia, por Guanacaste, para conocer su opinión, porque recordemos que de parte de la Fracción de Liberación Nacional han sido muy críticos con Renato Alvarado por sus declaraciones sobre la reticencia de parte de él, de su opinión personal, de ingresar a la Alianza del Pacífico. Pero vamos a retomar entonces la palabra que teníamos o las preguntas que teníamos con Guido Vargas de la Alianza Nacional Agropecuaria y de UPA Nacional. Guido, quisiéramos tal vez concretar, ustedes han sido críticos con la firma de algunos tratados de libre comercio que ustedes afirman los han desprotegido, que no los han tomado en cuenta, pero en particular nos gustaría que nos aterrizar sobre el tema de la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa para ustedes ingresar a la Alianza del Pacífico que sería más complicado para el sector agrícola en relación a los tratados de libre comercio que ya ha firmado el país, como usted lo decía, con países como Estados Unidos, México y Colombia? Don Guido. Lo más preocupante es que nosotros consideramos que Costa Rica no ha hecho la tarea en materia de administración de tratados. tareas que sí han hecho bien los otros países y especialmente los países desarrollados, los países de primer mundo que aplican su normativa estricta. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos pactado una desarancelización gradual y exclusión de algunos productos. Nosotros creemos que vamos a salir muy, muy afectados con productos como lácteos, como café, la parte cárnica, la parte hortícola. Es una lista grande de productos en los que nosotros podríamos estar afectados. Pero no porque seguimos diciendo que queremos proteccionismo. Nosotros lo que queremos es que se aplique la normativa, que nos demuestren que hay una oficina de verificación de tratados, que nos demuestren que verdaderamente hay tutela comercial sobre lo que nosotros tenemos derecho. Entonces, ¿qué los agricultores y todos los sectores que están afectados deben de actuar ante la Organización Mundial del Comercio? A mí lo que me parece es que un país debe responder a las necesidades y al derecho de los ciudadanos. Aquí lo que ha habido es una política para favorecer la adentrada de los productos agropecuarios y productos de la canasta básica. Lo que queremos decir es que no podemos seguir por ese camino porque nuestra gente en la ruralidad se está empobreciendo. Y el reclamo que nosotros estamos haciendo no es un reclamo de dirigentes. UPA nacional tiene presencia en 70 lugares distintos del país. Estamos desde Cuatro Bocas de Upala hasta la península de Osa. Yo semanalmente estoy en las reuniones de asambleas y los reclamos de los agricultores son fuertísimos. Y nosotros estamos viendo que si Costa Rica continúa con ese arrinconamiento del sector productivo de los agricultores posiblemente nos vayan a ver en otra posición. Bien, vamos a ver si ya tenemos en línea telefónica lista a la diputada Aida María Montiel del Partido de Liberación Nacional. Todavía no está lista. Bueno, queríamos retomar justamente sobre este tema don Guido Vargas de UPA Nacional y de la Alianza Nacional Agropecuaria. Usted hablaba la necesidad de ir de la mano con el Ministerio de Agricultura sobre legislación que ayude a proteger a los agricultores y agricultoras costarricenses. Estamos hablando específicamente de la posibilidad de presentar pronto algún proyecto de ley, alguna reforma de ley que ayude justamente a este objetivo que ustedes están buscando como representantes del sector agropecuario. Don Guido. De nuevo, no es protección lo que estamos pidiendo. Lo que estamos diciendo es aplicación y nosotros sí estamos de acuerdo en una legislación sobre tutela comercial que venga a poder aplicar la normativa y no como hoy que nosotros estamos viendo que no se está aplicando. esa es la razón y aquí podríamos hablar de lo que le sucede a un agricultor en Costa Rica y lo que sucede en otro país. Nosotros no es que nos hemos puesto en una posición intransigente. nosotros no somos pobres nosotros somos empobrecidos y ese empobrecimiento en las zonas rurales no le está permitiendo al sector productivo hacer reinversión y podemos ver la parte de crédito aquí lo que hemos tenido es una banca financiera no una banca de desarrollo otros agricultores han tenido la oportunidad de desarrollarse con tasa cero es cierto que aquí tenemos ahora banca para el desarrollo pero esa es una semillita pequeña que están haciendo y que hay que ayudarle a que crezca pero la mayoría de los productores en este país no podemos accesar al crédito muchísimas gracias a Guido Vargas de UPA Nacional y de la Alianza Nacional Agropecuaria por sus palabras muchas gracias don Guido que le parece César si vamos nuevamente a una pausa ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias La Revista